La pobreza está olvidada Y lo que antes yo soñaba Ya lo vivo en el presente De los poños que cruzaba Y amistades que ganaba Fue que me hice de billetes Hoy no más, cada semana Porque a mí me da la gana Tomo whisky con mi gente Hoy no me hace falta nada Y con la gente pesada Yo ya tengo mis conectes Soy un hombre de palabra Todos me apodan el cabra Hay en Chiapas el palenque Fajada traigo una escuadra Y pa' que cuiden mi espalda Gallos finos traigo siempre Carros nuevos son mis lujos Y también me doy mis gustos Traigo apoyo de carteles Tien derecho en mis asuntos Por eso es que no me asusto Conmigo todo se puede Mis negocios van con todo Yo sigo cruzando pollos Que me dan billetes verdes Y nos vamos con los saludos Hasta Benemérito, Chiapas Allá para el compagüero Y esto es puro tierra caliente Cocho Y somos puro afinarte Music viejo Yo no soy un presumido Ya lo saben mis amigos Siempre firme soy de ambiente Yo la gozo Mientras vivo Pa' que escuchen Lo que sigo Lo más seguro Es la muerte Por hoy no han dado conmigo Porque soy muy precavido También me ayuda la suerte Por mi gente doy la vida Mucho más por mi familia Traigo al Junior bien pendiente Hay billetes sin medida Yo les doy lo que me pidan Todo lo hago en caliente Sé que hay muchos que me envidian Pero yo vivo mi vida No hago caso a los corrientes Carros nuevos Son mis lujos Y también Me doy mis gustos Traigo apoyo de carteles Tienes derecho en mis asuntos Por eso es que no me asusto Conmigo Todo se puede Mis negocios Van con todo Yo sigo Cruzando pollos Que me dan Billetes verdes Yo sigo Me doy mi vida No hago caso a los corrientes 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 Gracias por ver el video.